Nos acompañó el Ejército Nacional, nos acompañó la Policía Nacional, la Personería Municipal, el candidato Rey Callejas, representantes de las campañas del señor Reomedres Carrascal y de John Soto Cuadrado y amigos que conocieron este hecho lamentable. En primera medida, se manifestó de parte de todos los presentes la solidaridad con el señor Rey en esta situación tan lamentable que ocurrió la noche anterior. Se le manifestó por parte de las autoridades toda la garantía necesaria para adelantar las investigaciones y establecer realmente qué fue lo que pasó. Pero nos llena de tranquilidad saber que de boca del mismo señor Rey se manifiesta que no hay certeza absoluta sobre realmente quienes pudieron haber sido los responsables de este hecho. Nos enaltece saber que se privilegia el papel de las autoridades, de la institucionalidad, para que adelanten las investigaciones pertinentes y nos sumamos al unísono al llamado de todos los presentes en este Consejo de Seguridad que de establecerse responsabilidad en este hecho de manos criminales recaiga sobre ellos todo el peso de la ley porque en Puerto Libertador no estamos acostumbrados a este tipo de actos vandálicos. Gracias por ver el video.